Para entender el origen de lo que somos, pues hay que ponerse en un contexto histórico, la diversidad no era un valor, era una dificultad muy importante en la vida de las personas. Bueno, pues en esa situación de desamparo, nace una voluntad de luchar por los derechos de sus hijos e hijas. Un mensaje que darte, que guardo en el fondo de mi corazón, se trata de algo importante que quiero tener con los dos. Porque siempre has estado donde estaba yo, porque siempre has terminado junto a mí. Puedo hacer muchas cosas sorprendentes, puedo ver de una forma diferente. Créeme, lo imposible se puede competir en tu logro si quieres. Créeme, lo imposible se puede competir en tu logro si quieres. Que él va, que él está junto a ti